Amarte así Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer Amarte así es una confusión, lastima el corazón Desgarra mis sentimientos para saber si dices la verdad o juegas a la... Es una locura lo que está diciendo don Pedro. ¿Tengo cara de abusador? Desde luego que no, Ignacio. Pero entiéndeme, Margarita es como si fuera mi hija Y ella fue la que me dijo de esta situación. ¿Qué le dijo? Me dijo... Permíteme. ¿Restaurante y frijoles? Hola, Evangelina. ¿Sucede algo grave? Yo quería decirte... ¿Me permites un segundo, Pedro? ¿Puedes dejar de hacerme señas mientras intento hablar con mi esposo? Ay, pero doña Evangelina, para qué preocupa don Pedro. Mire, yo ya me siento bien, ya no me duele la panza. Aparte mi papá está en el frijol y no quiero que se preocupe. Ay, Pedro. Perdona la interrupción. Estaba hablando con Rosita. Bueno. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, te hablaba para decirte que te extraño. En estas circunstancias y en esta situación es bueno sentirse extrañado. ¿Qué te parece si le digo a Juan que cierre y me voy inmediatamente a la casa? ¿Qué estoy haciendo? Estoy aquí platicando con Ignacio. ¿Con tu hijo? Sí. ¿Por qué no aprovechas la oportunidad para decirle la verdad? Porque estoy hablando de otra cosa. Y tú sabes muy bien que para mí no es nada fácil. ¿Qué cosa? Quiero preguntarle por qué me acusó de Margarita. Sí, sí, ya sé que tu hija no me mintió. Pero yo estoy seguro que Nacho no es una clase de hombre que sea capaz de hacer eso. No, no, no le digas nada. Por favor, no le digas nada. Margarita no te lo perdonaría. Pero, Angelina, se trata de algo muy grave. Y yo pienso que tú deberías estar de acuerdo. No, no digas nada. Cuando vengas a la casa te voy a explicar por qué Margarita no quiere que lo sepa. ¿Pero por qué? ¿Qué en la casa o no lo recuerdan? Es más que eso. Él lo niega, ¿entiendes? Cada vez entiendo menos. Pero está bien. Está bien. Voy a callar la boca y voy a esperar que tú me expliques todo para que yo pueda entenderlo. Está bien, mi amor. Ya me voy. Te mando un beso. No, dos. Tres. No. Una montaña de besos es mejor. Hasta pronto. Perdón, Ignacio. No, no, perdóneme usted, don Pedro. Pero es que no me puedo sacar de la cabeza lo que dijo. Ajá, sobre lo de Margarita. Sí, 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 eso de que abusé de ella. Sí, sí, que tú abusaste. Abusaste de su confianza. Abusaste de su confianza. Don Pedro, don Pedro. Perdón que interrumpa. A ver si ya le da un descanso a su lengua y atiende la cocina porque la mesa cuatro está esperando. Sí, sí, claro, sí. Está hablando de confianza, sí. Ahora voy. Permíteme. Híjole, mi doc. Eso no se le hace a un caballito de tequila. Dejarlo así solito. Si hasta acá lo escucho. Ven. Ven, devórame otra vez. ¿Puedo? Bueno, con su permiso y a su salud, mi doc. Si usted mañana aparece por la casa, estas fotografías estarán en el escritorio de Francisco. Pero esas fotografías son mentira. Y usted es cómplice de Gregorio. Claro que sí. Qué guapo es este hombre. Ah. Y aquí en la cama hay una mujer desnuda que se parece mucho a la sirvienta que me sirve el desayuno. Usted me da asco. ¿Cree que me importa? Defiendo a mi hombre de una mujer suela trepadora como usted. No se atreva a decirme. Buscona, callejera. ¿Sigo? Imagínese la desilusión de Francisco cuando se entere que se va a casar con una cualquiera. Francisco. Anunciación, qué sorpresa. ¿Quieres café? No, no, gracias. ¿A qué viniste? Si tú no quieres saber nada de él, entonces mantente al margen. Yo sí quiero encontrar a nuestro padre. Al tuyo dirás. Mi padre se llamaba Alfredo Reyes y ya se murió. ¿Qué quiere esa anunciación? Pedirte perdón. ¿Perdón? ¿A mí? ¿Por qué? Por lo de nuestro padre. Porque sé que no te gusta que lo mencione y porque nos distancia. ¿Te resignaste? ¿Cambiaste tu punto de vista? No, Francisco. No. Y ahora mucho menos que antes. ¿Y por qué mucho menos que antes? ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. No. 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 Don Pedro, por favor, dígame en qué momento abusé de la confianza de Margarita. Ya están listos los pedidos y están atendidas todas las mesas. Por favor, te encargas de todo cuando yo me vaya, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo no? La vida del matrimonio lo trae vuelto loco, ¿eh? Ahorita mismo se me va y se mete a la cama con su... Ten cuidado con lo que dices. Con su pijamita de franela calientita. ¿No? Matador. Dacho, abusaste de la confianza de Margarita en el momento que aceptaste casarte con tu prometida. ¿Qué hago, don Pedro? Ella me rechaza una y otra vez. Mira, te voy a hablar como si fuera tu papá. Más bien, te voy a decir algo. Yo soy... Yo soy... Ahorita mismo nos vamos a su casa. ¿Qué pasó? La bruja de su suegra. ¿Me voy caminando o me da un aventón? No, 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 sí, te llevo. Nos vamos, es más, me cuentas en el coche. No, 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 hasta cree. Se va a enterar junto con todos. Bueno, don Pedro. Ahí la dejamos para la próxima. ¿Le confieso algo? A mí realmente me hubiera gustado tener un papá como usted. Sí, ya lo dijiste antes. Y es cierto. Es más, hasta he pensado en adoptarlo. No... Quiero... Estos son Estos son sus hijos Mañana Va a ser un día de grandes decisiones, Pedro Un gran día Juan Que yo recuerde No te autoricé a servir ninguna copa Don Pedro Esta es cortesía de la casa Para matar las penas Por favor ¿Qué penas puedes tener tú? La de un hombre abandonado por una de sus mujeres La Chelito Mi Chelito Mi Chelito Me salió peor que la Adelita Me dejó por otro El que a hierro mata Hierro muere No me desarme, Don Pedro